La fiesta continúa, volumen 4 Bienvenidos, este es el volumen 4 Lo que estabas esperando, DJ Pila El chino en la animación, vamos Yo sé que tu amor es un castigo Y esta noche decimos Vamos De amarte es pecado mortal Y de nada, entre tu yo es permitido Y entre sombras, nos tenemos que adorar Bienvenidos, lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame, un fuego en las pupilas de ansiedad Y lo cantamos bien fuerte Y a donde estoy dispuesto por tu amor Vamos, noamioxi.com.ar Como te siento yo Con el deseo ardiente de pecar En esta grabación, volumen 4 Salvamos a la gente, Juan Pablo II Cúrame que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Y mis amigos de San Agustín Como lo cantamos a barrio fuerte Con el sol Para los que sufren por un amor A donde están los que toman por esa mujer Y por las chicas de esa noche Y las chicas que toman por olvidar a ese hombre Saludos para Lourdes De parte de Sapo Que el amo montón Como te siento yo Para pensar muy bien las cosas Y lo cantamos muy fuerte esta noche No he sufrido ni el amor Como Ni tu no me lo ha repetido Y Pixel dice Como Esta montaña te voy a subir Para Juancito que está enamorado Siento que el mundo está en mis ojos Entre las nubes de la voz Y como lo cantamos en ese Torino, Juancito Esta vida fría Vamos, DJ En mi vida Tuvo angustia y dolor No podré Que cosa Y esta noche No podré Que he viajado tan lejos Vamos Para cambiar Mi sol Quiero saber Que es el amor Quiero saber Para mis amigos de la Chacabuco Quiero ser Que es el amor Vamos El Conavi San Isidro San Javier San Antonio Con la gente La banda de arriba Banda de abajo Todo el mundo está percibido De esta grabación Volumen 4 Lo que estamos esperando De hace mucho tiempo Esto es Volumen 4 DJ Pila No te vi partí Vamos Que época No te he podido olvidarte Y lo canta muy fuerte Vamos Siento las noches tan frías Sin mi querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Para mis amigos de la Chacabuco Para mis amigos de la Chacabuco Para mis amigos de la Chacabuco No te he podido olvidarte Y como lo cantamos esta noche Vamos Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera Recordando buenos momentos Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas La noche más fiestera Está aquí DJ Pila Mi gran amor Y lo cantamos muy fuerte ¿Qué cosa? El alma te ofrecí Vamos Y lo que aman a esa mujer todavía Lo que sufren por ella Lo que toman por ella Vamos Mi gran amor Un gran amor Para el sapo que supe por un amor Mi gran 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 amor Para las mariposas traicioneras Para los inocentes de Costanera Para los decididos Encapuchados Los Virpos Para mis amigos de la Gilad Que están presentes esta noche Grabamos Volumen 4 Fixe ahí Pila Vamos Por volver a sentir ¿Qué cosa? Volco junto a mí Dice Sentirte otra vez Entre mis brazos Mujer Para mis amigos de Barrio Consolación El Mirador El Recreo Para el Barrio de los Paraísos Para el Barrio de los Paraísos Para el Barrio de los Paraísos Este amor es como Estrellas Todo el mundo de fiesta El Mirador El Mirador El Mirador El Mirador Ahí están mis amigos del autódromo, rumo, 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 para el noamusic.rua.ar Este es el volumen 4 Que cruza mi corazón, ya está cantado de tu corazón Para las santurronas, ahí están las santurronas, a ver Para las arruinas, barato Para las santurronas, a Dayana, Rocío, Ruzana Para tu corazón, barato Y como le cantan las chicas ¿Quién me puede ayudar? Giro palma, giro palma, giro palma Para tu corazón, barato Porque alguien le engañó, barato Que me lo quiere contar Bailando quiero verme contigo Y como lo cantaba bien fuerte esta noche No sabes cuándo surge, cariño No sé, soy feliz, de vos de ti De ti, de ti No soy feliz estando contigo Y bien fuerte Un día me amas, lejos me olvidás Lo que la saben Un día me amas, lejos me olvidás Como dice No sé si soy feliz, tan lejos de ti Para mis amigos de los módulos Para mis amigos de los módulos también Saludos especiales para ellos De parte del DJ Número uno de Santa Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Para el staff de Sonido Estéreo Sapo, Lucas y Chamaco Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Este es el volumen cuatro DJ Fina Y yo sé Que te amo yo Y dice Con mi culpa tú estás sufriendo La fiesta continúa Quiero regresar atrás Me arrepiento Buscar Para mis amigos de Mataderos Que te causó Dos minutitos Lo siento yo Caría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí Y esta noche te digo Vivir así No, no es vivir Caría yo Si alguna vez Dejaste pensar en mí Mi soledad Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Para Mari Para Mari José Luis Susana Teresa Anita Claudia y Pablo De Basica Secreta Gracias por el abonde Esto es El volumen cuatro El volumen cuatro Dej DJ Fina ¡Vamos! Ay, con ti no te encuentras sola La fiesta continúa Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mío ¡Ay, amor! Conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amante ¿Qué aquí estaré? Y esta noche Pero seremos amantes Tan solo amantes Lo contamos todos Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Un saludo muy especial Para los camisas secas Para Goyi, Loco, Figueroa Los camisas secas ¡Vamos! ¡Santa fe! Para ellos que sufren por un amor ¡Ese amor no correspondido! Tú lo sabes muy bien ¡Dice! Te pongo como loco No te veo con él ¡Y ahora! No sé lo que yo siento ¡Glomo! Te juro que no te miento ¡Y lo cantamos bien fuerte! ¡Lo que la sabe! ¡Glomo! ¡No te veo con él! Venías a mí No besas a él ¡Glomo! ¿Será que yo estoy Extrañándote? ¡Y seguir! ¡No besas a él! ¡Glomo! El amor Puedo entender Para mis amigos Grupo Estallo Para la cuadra de la Ciénaga Para mis amigos Perro Elías Amante de las Empanadas Perrito El sol Gustavo Cardoso Para mi amor Dixe Con tu voz Amanecer Para voces Raúl Suárez Dixe, Dixe Para mi alma y mi alma Mi juventud Para Ivey Fredo Me encuentro tu sonrisa Tus defectos Tus cariños Y ahora Oh, oh, oh Para mi lugar Oh, oh, oh Duerme Y deja de sufrir Es difícil olvidar Comprender Mi camino se acababa Sin ti no va a lograr Eso Para Estefi Torres Para Dixe y Pablo Andrés Asunción Paraguay Allá vamos Estoy haciendo daño En Piscis Estoy matándote de pena No, no, no Pero estoy sin canelar Para Karina Escalante No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla No, no Para Karina Escalante La fanática de Gastón Y la agrupación Sasafe Bajo tu al mundo Yo buscaba Dixe Otra vez conté su querido A mi morera Perdóname si te nacimos Pero es mi hora Que te mienta Olvídame Busca otro amor No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que más No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Para los que se van a tomar Hasta las seis de la madrugada Como el DJ No puedo olvidarla No quiero olvidarla Para aquellos que no pueden olvidarla No, no, no No, no Y para qué te nacimos No tiene sentido No hay otro cariño No solo te rompo el corazón Para Pilu de Buenos Aires Allá vamos Y esta noche Solamente los que la saben Van a levantar la mano Bien arriba Felicidad de noche En mis sueños ¡Pensión! Vienes a mí Me abrazas Me despierto Y lo canta bien fuerte Y lo canta bien fuerte Y la verdad Llega no puedo perder Con las manovinas Arriba Sito Palma Canta en Dixie A veces necesito Tus palabras Esto es La fiesta continua Volumen 4 Se me deshace Dixie y Pila Y el Chino Y no logro entender Tanta distancia Sabes que te callo A veces me pareció Irguliza Dicen que en el cielo Radio Intensiate 2-27-1 Una vez que no existe La tristeza ¿Qué cosa? Piensando sin mí No la ciencia Ahora dicen Piensando sin mí No la ciencia Para mis amigos Que están en el sur Para Oquito Vamos arriba Las palmas Quiero palma 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 Esta noche ¡Esa! Mirá cómo se va esta noche Uno, dos, tres La mejor fiesta Volumen 4 DJ Pilas La fiesta continúa Giro Palma, Giro Palma, Giro Palma Y esta noche como lo cantamos Los que la saben Lo que tiene un amigo con derecho Para mi amiga Romina Villa Para Tati López Dayana Suárez Para Elia Antoniana Rocío Chocobar Raúl Suárez Y la mente no es suficiente Si te escucha menos no comprende Si te movido no lo aprende Si conmigo todo así seré De la fría la cama Para Chucho Guay, Santa María Aguante, de parte de Chamaco Vamos Chuchito Y esta noche Y esta noche punto com.com.ar Gracias por el aguante Saludos para los pibes De la banda de Bajo De parte de Sapo Para todos mis amigos Que hacen aguante siempre ¿Cómo vas a estar a envolverme? ¡Rumbo! Que soy mañana hasta 10 Y me voy a pedir que vos entenderme Tengo la capacidad Para Pilu de Buenos Aires Sin que me hables entenderte Yo sé lo que soy en tu mente Para mis amigos De Deportivo Social Mataderos ¡Sixen! ¿Qué cosa? Tu mirada y la mía Tus sentimientos Tu mirada y la mía Un presentimiento Y ahora Tú eres el que me desea Canta Las mentirosas Tú eres mi corazón ¿Cómo se mueve? Los días no te pasan A ti Cuando estás cerquita de mí ¡Sixi-pum! 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 Para las turras sueltas Para las vampirosas Para las amigas por siempre Aguante, de parte de Chamaco ¡Sixi-pum! ¿Dónde están a ver? ¿Dónde están las antirronas? ¿Cómo se mueve? ¡Va! ¡Eso! Y ahora Con esta la bata de Joana Pero ven las manos bien arriba Esta noche Las palmas Las palmas Uno, dos, tres Y ahora ¿Cómo lo cantamos esta noche? Es hora de que te demuestres Si te atreves Si es verdad Escuchá este tema Ven, 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 ven Solo, ven, ven, ven Y este tema se lo dedicamos para DJ Son mejor que la de ahora Solo los dos Te pierdo da con boca Ven, 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 ven Solo, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a ser un beso Y vamos al momento Somos hermanos Nadie es capaz de esto Con esta la bata de Joana 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 Y ahora Lo que la sabe Como dice Somos hermanos Nadie es capaz de esto Con esta la bata de Joana Y lo que no se van a casar nunca Con esta la bata de Joana Y lo decimos ¡Qué cosa! Olvídate de él esta noche Esta noche Olvídate Olvídate de él esta noche Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos vamos a la bata de Joana Todos los especiales Para esta noche Para Yagi, Perro, Negro Para Lucas y Tuca Nos vamos a la bata de Joana Olvídate de él esta noche X-G justamente heard the show No te lo que no se quedó Olvídate de él esta noche Olvídate de él esta noche Olvídate de él esta noche Oct sancayetano esta noche Tanto Cho- Cristiano Con Pablo segundo animará San-Carlos Babacán Lo mejor de Vicente Vila Volumen 4 Para mis amigos de San Isidro, San Javier, San Antonio Para todos los fiesteros, para los que están cumpliendo años, para los amigos de los cumpleaños 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, DJ Vila Volumen 4 De Marquistero, de Capayate Para los inocentes, costaneras, los nenes malos Ahora están las mentirosas, las mariposas traicioneras, ¿cómo se baila? Para las turmas sueltas, de parte del DJ Por detrás, tra, 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 por detrás, como anoche Eso Y lo bailamos esta noche En Pollito Para vos, Pollito, que estás en el sur Para Loro, Jairo 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 Ahí están los papi enteros esta noche Los vasos bien arriba ¡Ja! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Para la cuadra de las Ciénagas, salud especiales Cómo me gusta la noche La gente está bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Para el barrio del Carmen Cómo me gusta la noche El amigo del barrio de Socorro Manzana 127B Para Mari Carmen, José Luis Susana, Teresa Manita y Claudia De Baxica secreta ¡Vamos, Koshi! ¡Para vos, loco! ¡Y Figueroa! ¡Los capizos secas! ¡Corre, que lo mueve muy bien! ¡En la que va, pa! ¡En la que va, ey! ¡En la que va! ¡Corre, que lo mueve muy bien! ¡En la que va, pa! ¡Nos capizos secas! ¡Para el DJ News! ¡Saludos especiales! ¡Para Eli Antoniana! ¡Saludos especiales! ¡Oh! Hay Kahormakрушit, es esta noche. Abajo, abajo, abajo. Porque lo mueve muy bien en la que va. Y ya se sacanines de la kebab. Porque lo mueve muy bien, de la que va, va, de la que va ¿Cómo dice? Yo pedí que te llame, yo te dije, nena más tarde, nena más tarde Yo pedí que te llame al baile, yo te dije, nena más tarde, nena más tarde Para que se portan mal, para que se portan mal Para que se portan mal, para que se portan mal ¿Y cómo se va esta noche? Para acá, para allá, para acá y para allá Para Marcialito, para vos Kempe Oveja, Elías Mis amigos de Costanera, como siempre, haciendo el aguante Para vos Pandoro De parte Luis Eispina ¡Vamos! ¡Seco, seco, 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 seco! ¿Y cómo era todo el día? ¿A que viera todo bien? T physical justice Super Cause Soy comocr without a messa y todo me da vuelta ¡Todo me da vuelta! ¡Todo me da vuelta! Yo soy político Allrá y todo me da vuelta ¡Todo me da vuelta! Somos a morisse y todo me da vuelta ¡Todo me da vuelta! ¡Todo me da vuelta! Y Shipping Esparna y todo me da vuelta ¡Todo me da vuelta! Todo me da vuelta Todo me da vuelta Ponte tu mini, mini, tu mini palta Llévate el escote que se te dé la falta Para mis amigos de San Cayetano, los remiseros Y la gente de San Pantaleón que están presentes esta noche Llévate el escote que se te dé la falta DJ Pila, volumen 4 Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta La noche recién comienza Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Para vos Gustavo Cardoso Vamos Raúl Suárez, esta noche lo canta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Llévate el escote que se te dé la falta Y los encapuchados San Jairo Juan Pablo II San Agustín esta noche Chacabuco El Fonabi Ahora ahí está el Fonabi Los muchachos del Fonabi que levanten la mano arriba Para la gente San Isidro ¡Volumen 4! DJ Pila Para mis amigos los pirpos como siempre ¡Volumen 4! ¡Volumen 4! ¡Volumen 4! Se lo vamos a dedicar para mis amigos los encapuchados Para los decididos Y los inocentes de Custanera Esta noche decimos ¡Volumen 4! Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y hacerme dueño de tu corazón Para toda la vida ¡Volumen 4! Para el fiojo del chino Solo a día que nunca vi Tan solo para acariciar tu piel Y hacerme dueño de tu corazón Porque tú eres mía Porque tú eres mía ¡Volumen 4! Solo a día que nunca vi ¡Volumen 4! Porque siempre hay alguien que ¡Qué cosa! Espera poderla llevar ¡Volumen 4! 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 ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Mis amigos están comentando Como nos cantamos bien fuerte, vamos La seguridad que nos le ha dado Ay, ay, ay Será de uno O de unos cuantos Y la fiesta sigue Como siempre DJ Pila, volumen 4 Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe Me quieren su amor Para Corjito, de parte de Guada Los inocentes Este es el color de tu cuerpo Va, va A ver, perrito Elías, ¿cómo lo bailas? Ya, 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 ya Y ahora De ti me podré olvidar Y ahora Dale, dale, dale Dale, 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 dale Para mis amigos de Chepibar, saludos especiales No puedo olvidar Y ahora No puedo olvidarme de ti Porque ya, 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 Y luego aquel día que me decías, nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan grato, oye mi buen amigo debes creer, yo me maté con ella, no te hice caso, y en una noche de esas ella se fue. Y ahora, solitario, sin saber donde ir, y caminaba diciendo, me has dejado por ti, me has dejado por ti. Música Con miedo, me dices tú, por favor me querés que apague la luz, me acaricio, temblas mi amor, me besas y yo muero por vos, muero por vos. Volumen 4, DJ Pila, la fiesta continúa, para todo el país. Hace frío, la espera llovió, evadí contigo, me quema el amor. Y como lo cantan las santurronas. La solita tarde, mejor ya le voy, me dicen, estilo de amor, estilo de amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, en nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor. Regálame otra noche, en nombre de este amor. Música DJ Pila, el chino. Volumen 4. Vamos. ¡Qué época! Música Vamos Lucas, alias El Pulpo Para olvidar tu querer chiquita, para venirte a amar Llenita voy a tomar, veneno para olvidar Quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca subiste a amar, y te corres poder Voy a tomar, veneno para olvidarte Quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Los más fiesteros a ver, y las mentirosas Sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amo Que razón tú que me calló Quiero que al morir, que no puedo olvidarte Quiero que al morir, que no puedo olvidarte Días y días sin darte Y como lo cantó muy fuerte, vamos Y sin darte A ver lo que la sabe Quiero que al tiempo no puedo olvidarte Quiero que al morir, que no puedo olvidarte Quiero que al morir, que no puedo olvidarte Y ahora sí Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos inglorables para adorar Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos inglorables para adorar Te vuelven el amor, te vuelven los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Te vuelven el amor, te vuelven los besos Para que llegue a lectura también son los especiales para el dinero Con tus mentiras Con tus mentiras Y donde están las manos arriba haciendo palmas ¡Vamos! Y solamente los testeros con la mano bien arriba esta noche Porque estamos en fiesta ¡Palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! Para mis amigos los encapuchados Los pírricos Los inocentes de Costanera dice Y en plano al correo fui Recogí la carta de ti ¡Qué cosa! Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia al corazón ¡Arriba, arriba, arriba! Y he visto un amigo y Me contamos cosas de ti Una caratita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Para Pibu de Buenos Aires Saludos especiales Para Esteban Argentita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte, parte Saludos especiales para mi primo Esteban Allá en Buenos Aires ¡Allá vamos! El moto Tinta de invitación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Para ti, parte, parte mi corazón ¡Vamos con las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Para sufrir nada más Hoy están los que están sufriendo por un amor La mano viene arriba Por ese amor Por ese amor Ese amor no correspondido Y como lo cantamos esta noche ¡Vixe! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¿Qué cosa? Tu boca ya no deja igual ¡Ahí va! ¡Las palmas! Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Por ese amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no te lo llorar aunque mucho estoy sufriendo Y tú me haces llorar sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no te lo llorar aunque mucho estoy sufriendo Y no te lo llorar ni olvidar para ahogar mi dolor ¡Giro palma! ¡Giro palma! ¡Giro palma! ¡Giro palma! ¡Giro palma! ¡Ahorita los mafisteros! ¡Los que no se van a casar nunca! ¡Lumbo! Lo que se van a amanecer tomando Para mis amigos de Prisa Carillo ¡Ahora está la gilada de esta noche! ¡Los paraísos! Para el barrio del recreo Para el barrio del mirador Saludos especiales ahí Mis grandes amigos que están siempre presentes con nosotros ¡Vamos! ¡Vamos la chaca! ¡Vamos Joquito! ¡Vamos! 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 Esto no se casas sobre este este noите como las notificaciones... Y ahora sí Pero cuéntame, si has encontrado el mismo amor Pero cuéntame, si has encontrado el mismo amor que yo te di Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir, mi amor Pongo en las palmas, las palmas, las palmas En el boliche la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró, en el boliche desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el boliche desapareció Porque me acercaré corriendo, tomándola de brazo Le diré El tú, la mujer que siempre amé Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas La fiesta imparable Volumen 4 Yo voy en el gancho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No, ropa de mi madre No te apueñalaba Solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde me rompo el dinero y hay maldad La vida de Dios se quejuntaré Y junto a ti mi amor feliz seré Por ti seré Feliz seré ¡Eeeeh! ¡Ya! Arriba, arriba, arriba La mejor fiesta volumen 4 Dj Pina De Cafaseate Salta Argentina ¡Vamos! Loco, 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 loco Me rica mi época loco ¡Loco! Y esa es mi vida, que loco, loco, yo estoy con tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Y esa es mi vida, que loco, loco, yo estoy con tu amor Las montonas largas, que loco lo que estoy por ti Mi vida ya no vale nada, que loco estoy de amor Y ahora sí, crazy Estoy muy crazy Crazy, crazy Crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Make it, make it love Para vos, Víctor Meriles ¡Vamos! ¡Quiero por más, quiero por más! ¡Quiero por más! ¡Quiero por más! Déjame hacerte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Sigue, sigue, saludo para las turras sueltas Ahora están las vampirosas Haciendo el amor, haciendo el amor Amigas por siempre Las zorritas Para el barrio Los Paraísos Eliminador Para la gente del barrio Norte como siempre haciendo el alamante En estas grabaciones, en el volumen 4 DJ Pila ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Noamusic.com.ar Gracias por el alamante Para mis amigos de Mataeros San Gaetano San Agustín Para mis amigos del Fonadi Chacabuco San Isidro Para todos los que no hacen el aguante siempre Gracias Gracias San Antonio Para mis amigos de la banda de arriba La banda de abajo Juan Pablo Segundo Juan Pablo Segundo Vamos por ahí Gracias a los PIRCOS A mis amigos los encapuchados también que están presentes esta noche Muchísimas gracias Los decididos Inocente Costanera También son los especiales Así le comenzamos a despedir Muchísimas gracias A las mentirosas ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Para la mariposa traicionera Libanaza Dos especiales Muchísimas gracias Gracias por el alamante ¡Ahora están las turras sueltas! Para mis amigos los encapuchados ¡Vamos! Las vampirosas ¡Vamos! Las amigas por siempre Las zorritas también que nacen la banda de siempre Para vos Chuchito Santa María Hoy están las antirronas también Muchísimas gracias Así nos comenzamos a despedir Gracias amigos Para la banda de Joana Banda del traidor Para la gilada Dice a cariño Consolación El traidor Muchísimas gracias gente Y así te esperamos en el volumen 5 Muchísimas gracias Esto es Y siempre será DJ Pila En la animación del chino Noamusic.com.ar Gracias por el alamante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!